Esta idea del vagón cultural que salió de los artesanos surge de que entre pocos o solitarios no logramos nada y como artistas y como artesanos decidimos agruparnos. En este agruparnos surgieron ideas de que por qué no teníamos nuestra sede en un vagón que es propio y característico de la ciudad de Basavilbaso. Entonces armamos un proyecto, fuimos a gestionarlo en el municipio, no tuvimos ninguna traba de parte del municipio, nos ayudaron, nos dejaron elegir en el Alpón donde nos encontramos con pedazos de vagones desechos, creo que era uno de los pocos que quedaba entero. Y bueno, empezamos a trabajar siempre a través de nuestros propios medios y de rifas y todo se hacía bastante pesado hasta que llegó la fiesta del Riel y la, no me acuerdo cómo era, APDFA, a través de Álvarez conseguimos una parte un subsidio de un subsidio de APDFA de unos 6.000 pesos que eso nos ayudó enormemente porque es pensar desde un tornillo hasta un chapadur, cable, luminaria, pintura, pincel y bueno, escapaba a nuestro poder adquisitivo. Así que fue una ayuda enorme y la idea era poder estar, dejar bastante en condiciones el vagón para nuestra fiesta del Riel. Así que bueno, más o menos así fue encaminado. Que se logró porque estaba espectacular el vagón y todo iluminado y los artistas se cambiaron ahí adentro y está cómodo, digamos. Sí, está amplio. Si bien faltan un montón de cosas, ya estaba propio para poder usar. En esta primera instancia sirvió como backstage de lo que fue la fiesta porque el artista podía cambiarse, podía de repente preparar sus instrumentos. Así que estuvo bueno el primer uso del vagón. Que la idea es un poco eso, usar el vagón también para exponer nuestra materia prima, nuestras obras de arte, pero también si el día de mañana la comunidad lo precisa, no sé, recibe un ballet de danzas y tienen para que lo tengan en cuenta porque es para esto, para prestar un servicio a la comunidad y para que también pueda llegar a ser un paseo turístico el día de mañana. Ese es el fin. ¿Y cómo van a encarar? ¿Tienen ya pensado cómo van a encarar el tema de exponer las cosas de los artesanos ahí, más o menos? Mira, en el grupo, si bien éramos varios, hemos quedado pocos y la idea es tener un rincón del vagón para cada artista o artesano. Seguramente y ojalá se sumen más y tengamos que ampliar y podamos hacer como una recepción también por debajo o en el otro sector, del otro lado, que la idea es tener una plaza, un parque que sea parte del vagón, donde también se pueda exponer, donde el día de mañana podamos poner mesas para que la gente vaya y tome un refresco también ahí en la sede de nuestro vagón cultural. ¿Y qué piensan, Mayra? ¿Cuándo arrancarían, digamos, con el tema de exponer ahí? Sí, todavía quedan trabajos por hacer. Nosotros dejamos más o menos armado como para que lo podamos utilizar ahora en la fecha que pasó de nuestra fiesta, pero creemos que nos irá a llevar dos meses más, seguro, como para decir, bueno, está a pleno, ya que no tenemos una ayuda constante. Así que si la comunidad nos quiere ayudar, más que bienvenido nos puede acercar acá a Abrecocos o a Jorge Arias, a Matías. Somos cuatro personas que estamos continuamente ahí en el vagón. Eso te iba a preguntar, que digas quiénes son los integrantes, digamos, de este vagón. Bien, está Matías Romero con su esposa, está Jorge Arias, bueno, en el caso mío estoy yo, y hay otros chicos que están ayudando desde las rifas, pero los más presenciales en el vagón somos estos chicos que nombramos, que dedicamos parte de nuestro tiempo libre para ir al vagón. Bueno, queríamos también dar las gracias a todos aquellos que pasaron y que preguntaron y que nos alentaban. Especialmente me gustaría dar las gracias a Álvarez, al municipio, a Sarlinga, que fue una persona particular, muy cercana a que vive el vagón, y que nos ayudó en toda la limpieza de los rieles y de los cambios de vías, que sin ningún interés de nada, él vino porque fue en su momento un ferroviario y creo que fue volver a sus amores para él. Y es quien hoy en día nos cuida de que no se suban al tren, como nos hemos encontrado con regalos muy desagradables dentro del tren, que ahora una vez que vieron que era cierto, que era verdad, que iba a haber unas sedes, como que se va ganando el respeto el vagón, ¿no? Y también me gustaría dar las gracias a dos personas que también nos ayudaron de una manera sumamente desinteresada, que fue Pauli Darwin, dos arquitectos de esta ciudad, que con la mayor humildad fueron, preguntaron y al otro día trajeron sus pinceles y sus rodillos y ayudaron de una manera espectacular. Quiero resaltarlo. Más que nada esas tres personas que no tienen ningún fondo económico como para decir vamos a ayudar o no sobre el tiempo, fue Sarlinga, Paula y Darwin, además de Álvarez y nuestro municipio. Hablaste, Mayra, de que había gente que yo estaba pensando, dijiste que había gente que se metía al vagón y justo hoy estaba pensando ¿cómo cierran ese lugar? ¿Lo cierran de alguna manera o queda abierto? ¿Cómo es? No, nosotros tenemos nuestra manera de cuidarnos y de cerrar, pero también hay maneras de encontrarle la vuelta y subirse al vagón y en el primer orificio hacer sus necesidades. Es muy desagradable lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Entonces también nos gustaría crear conciencia con esto, porque era un vagón que estaba tirado en uno de los jalpones, la mayoría rotos. Entonces decir, bueno, si lo vamos a revalorizar algo nuestro, que sea nuestro, no que sea de manos basalvacenses el grupo de artesanos y artistas, sino que sea del pueblo, es nuestro. Eso es lo más importante. Que lo cuiden. Y si tienen alguna idea, que la asumen o si lo llegan a necesitar, que se comuniquen con nosotros y vemos si es viable la idea, pero más allá que está para el pueblo. Además, Mayra, de todo esto, vos tenés acá como una especie de centro cultural o centro de actividades culturales en Abrecocos. Bueno, esa es la idea. Más allá de poder ir y pintar un vagón o lo que la comunidad necesite, que mis manos están dispuestas, tenemos nuestro trabajo acá en Abrecocos, que este año, gracias a Dios, vamos a sumar profes con lenguaje de señas, con acrodanza, con cocina. También vamos a tener goma eva, gimnasia, cositas de trapos que vienen chicas de Tala y acrodanza que vienen de Tala. Así que somos varios profesores. También tenemos el inglés recreativo para los más chiquititos. Así que, bueno, lleno de trabajo y dispuesta, como siempre digo, para la comunidad. Si necesita hacer algún frente, revalorizar. Nuestros alumnos también están dispuestos a dar una mano con la profe. Gracias.